Buenos días, buenos días mi gente, ojalá que todos anden al millón, al trillón, les digo que es buenos días para mi, porque vamos empezando el día, ojalá que todos anden al millón, al 300, 400, siempre como siempre, muy agradecidos con Dios, el video se va a tratar de nada más y nada menos, que vamos a estar detallando la troca robot, porque les digo la troca robot, porque es una troca muy perrona, que tiene un sistema, que se llama N-Lift, y me gustaría enseñarles, probablemente no lo han visto, probablemente si lo han visto en las redes sociales, pero es algo muy perron para mi, y algo que siempre, es un chingón para mi cuando llego a mirar a estas trocas, porque las miras en el internet, y luego las miras aquí, me toca la oportunidad, tan siquiera moverle ahí unos botoncitos, y para ver como se mueve para arriba y para abajo, porque es algo perron mi gente, lo están a ver, acá miren la troquita atrás, ojalá que se pueda enfocar acá atrás, miren como pueden ver ahí atrás, es una troca perrona, la verdad, si se pone difícil en estos tipos de drogas, porque, porque se va a detallar toda la suspensión, detallan otras cosillas, pero, queda perrona, queda perrona, y se mira perrona la troca, vamos a empezar el video, y empezamos con algo así, vámonos, ¡Gracias! ¡Gracias! Mi gente, como pueden ver, acabamos de tener la troca, está bien perra, como siempre, está chingona, allá para toda mi gente que nos sigue, en el video ahorita que les estamos enseñando, como pueden ver, quedó bien perrona, bien hermosa, como les dije una vez, ya, vengan a checarla, porque les digo que es la troca de robot, la troca de robot, ¿con qué? porque tiene un sistema, que se llama Enile, hay una suspensión, que le ponen a estas trocas, especialmente, para estas trocas, o por cualquier tipo de troca, que hace unos movimientos tan chingones, que parecen robot, y se escuchan como robot, quiero que escuchen ahorita, y quiero que vean la perrona, ya de haber sido detallada, sus amigos, Shintan, como pueden ver ahorita, les voy a enseñar un poquito de aquí, les voy a enseñar el video de aquí, luego nos vamos a meter para dentro, para que miren un poquito, como pueden ver, como pueden ver, la troca se levanta, y se sube para arriba, con los cuatro botones, que tiene la troca, que hacen que se sube para arriba, y para abajo, como pueden ver, vengan a visitarnos, vengan a liberarnos, como pueden ver, aquí están los botones, mi gente, aquí están los botoncitos, son estos cuatro, también tiene cornetos, ahí les va, para que se escuche, el power, y tiene todo su control, y el perron, como pueden ver, nosotros, acabamos de detallar la troca, ya está terminada, se fue a un nivel de alto, la verdad, ni sé cuántas pulgadas sean, pero dicen que son varios pulgadas, pero vengan a checar el rin de acá atrás también, los rines, la suspensión que tiene, quiero que la miren, como les dije, a ese ratito, son rines 30, por giro, pero la miren, aún no hay, disculpen, son 28, estaba diciendo 30, yo hace ratito, son 28, disculpen, son 28, pero aquí está quedada la perrona, como pueden ver, ahí está el sistema, para que miren, el sistema de N y L, como les dije, la troca de robot, miren nomás, la suspensión tan perrona, el tanque, acá tiene martiruadores, que son electrónicos, y pues, que usan cosas, porque se sube para arriba y para abajo, algo diferente, algo chingón, una troca tan bonita, que si la puedes tener un día, si te pones las metas en este video, si se puede, lo pueden ver aquí, mi gran amigo, ahí se quedó mi gente, otro video, ya nos vemos,